Música Interrumpido quedé el sueño por su despertador Agotada por la fiesta de la noche anterior Con maquillaje todavía que la hacía ver mejor Pero no le trajo amor Ay, qué dolor Tantos fines de semana sin haber podido hallar Entre puyas y tabernas quien la pueda valorar Cada vez que llega el lunes tiene que ir a trabajar Sin pareja y sin moral Pues no puede captar Que un hombre interesado en algo puro, en algo serio No trae hostigamientos, no viene con misterios No busca que se embriague para invadir su dignidad Que un hombre interesado en una buena compañera No busque en una noche hacer con ella lo que quiera No llega seduciendo con palabrerías que no son verdad Cargadas de maldad Y llora y llora y llora por ser cruel Que añora todas horas poder tener Un propósito en la vida Un derecho a ser querida Alguien que no solo pida Y que la sepa querer Cuando cobran la quincena Nunca espera para mí A la tienda que le ofrezca lo mejor para vestir Deseando ya la noche bien ansiosa por salir Desesperada por sentir Alguien que la haga vivir Sin número de discotecas hay para escoger Donde busca por un tipo interesado y su querer Y aunque abra el corazón para que alguno entre en él Solo llegan a su piel Pues necesita saber Que un hombre interesado en algo puro En algo serio No trae hostigamientos No viene con misterios No busca que se embriague Para invadir su dignidad Que un hombre interesado en una buena compañera No busque en una noche hacer con ella lo que quiera No llega seduciendo con palabrerías que no son verdad Que un hombre interesado en una buena compañera Y llora y llora y llora por ser mujer Y llora todas horas por ahí tener Un propósito en la vida Con derecho a ser querida Alguien que no solo pida Y que la sepa querer Y llora y llora y llora Por ser mujer Y añora todas horas poder tener Un propósito en la vida Con derecho a ser querida Alguien que no solo pida Y que la sepa querer Que la sepa querer